¡Ya! ¡Ya te levantas! ¡Vamos! ¡Ok! ¡Ahora! ¡Ah! ¡Ok! ¡Onda! ¡Ahora! Acuerdo cuando tú me amabas y yo te querías con el corazón Te muero por solo pensar en el milenio de controlar la traición Las cosas cuando me las tomo mucho más me acuerdo de lo que te amé La cosa que yo siento es tanto...